Es un proyectivo nuevo este güey yo Ahí si a alguien le gusta y se quiere acoplar Pues adelante que no Porque andamos armando pues la cura apenas La siguiente rola se llama Gracias Gracias amor por todo Gracias amor por haberme tenido a tu lado mi amor Otra vez Te juro que ya no vuelvo a ser Ese malo que fui de ayer Te prometo amor Soy tiga mancha pero dentro de mí yo recuerdo Alegro esperanzado mientras veo al sol pasar Una vida al azar para llenarla de ilusiones Buscando soluciones que si siempre va a pasar Voy a pasar tus sueños y salir de esa victoria No voy a pasar memorias para olvidarme de mi soya No voy a retirarme tranquilo y a comenzar A comenzar con mi tu vida será la mar Yo sé para esos paisajes que rebajen malos viajes Mi espíritu es salvaje, busque donde aterrizar Mi risa se da temaje para olvidar con toda la rabia Para parar tus pasos, busque no pasar más a veces Te quedo medio de mi deseo, espero que resaltar Alegro al estrés en todo, te espero que resaltar Alegro al estrés en todo, te espero que resaltar Alegro al estrés en todo, te espero que resaltar En la parte En la parte Salgo a ver al albalme y enfarte A mi espíritu es su caricia son la risa Que brisa a mis actitudes, ambitudes son cambiantes Pero por ti cambiaré Risas, a los armeesteres, en los coches teñaré El tiempo pasó dolor, el tiempo en mi quiso no hay un ser mejor, pues ya no quedó más que así. Me puse a leer, me puse a entender, with the school. Soñaré que soy el sueño y el sueño es con tanto invento, ser pares que buscan playa y el que hayan puestos de sol. Mi corriente no es corriente, abre vistas diferentes, tengo caminar lento, si tú eres mi caracol. Me incluyen mis días, lo morderé, me enteré en preocupaciones, deja ser que son las suyas, y cuando haces entre mí, en mis horas te mereceré. Me mereceré terreno a todo, pero en nada viciaré, más que en ti cada persona ha sido de admiración, y mis sueños más bien sobre su deliberación. El tiempo pasó, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. El tiempo en mi vida soy un ser mejor Visto que yo nací a ti Me pulsaré, me pulsaré Y descubrí lo pecho que sentí 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 Y hubiera sido de mi vida Y por el ruido de las olas cuando no Por los momentos compartidos Por mi corazón partido en esa habitación Donde me abandonó Por el que me conoció, sin haber conocido Por el que por mi sonrisa me reconoció Con los momentos contados, por los segundos perdidos Y por los ruidos contigo, te quedo en la moción Agradecido del viento, de conducir a este lugar Cuando me enciendo del sol, no me alberto al mar Pero no olvides, así de que donde la luna se clara Mirando un nuevo desvelo Engrandecido en el quinta, el luna se clara No, 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 no. Por las fotos, por las doyes, por las cábulas Por el momento en que mi mente se ha hecho a volar Con veneración siempre optámonos por la forma De manera de pensar que ambos no distinguen Por las cosas que no llevan a la nada Por el amor a la cosa que no tiene estima No necesidad por guerra ni de envenenada Está palpando en la espalda Con las carrizas de vías grises Con las alturas de las cifras grises Con el centro de la sabatía Con el centro de la familia Y 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 con el centro de la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!